La comedia Cleopatra metió la pata sería el proyecto que finalmente reuniera a Ninel Conde y su archirrival Niurka en un mismo escenario. Sin embargo, hoy en la conferencia de prensa se anunció que la cubana ya no será parte del elenco. Pero, ¿qué opina al respecto el bombón asesino? Porque hay incluso quien asegura que ella fue quien pidió que Niurka saliera. No, mana. Pues es que la verdad es que eso no es una mentira. Yo son decisiones del señor director, de hecho, no sé. ¿Lo respiraste a Ninel tal vez a saber que no iba a estar ella? No, pues realmente es que son decisiones del productor, ¿no? O sea, son ajenas y no tienen como un... Digo, si uno es profesional y te toca alternar un escenario con un compañero que decide tu producción, pues bueno, no tienes por qué. Lo cierto es que Ninel sorprendió al asegurar que cuando Niurka aún pertenecía al proyecto, pudieron hablar y limar las perezas. Tuvimos la oportunidad de platicar y todo y pues creo que eso fue lo bueno dentro de esta situación. Prefiero guardarme esa situación, pero pudimos platicar y pues afortunadamente ya. Y Germán Ortega, quien da la vida a la emperatriz egipcia Cleopatra, fue testigo de ello. Y créeme que los ensayos que estuvieron juntas, pues maravilloso. O sea, yo ni sabía que había un... Yo no sabía que se habían peleado alguna vez o algo. Y todo cordial, te lo digo neta, se saludaban y todo normal. Hacíamos, interactuábamos muchas veces juntos en una escena y yo no vi nada raro. Te digo, por tiempos fue que no pudieron varios. Yo a mi Cleopatra, no tienes que jotear por interpretar a una mujer, eso es lo difícil nada más. Entonces me ocurrió hablar como la doña. Entonces todo lo voy a hablar así, mis queridos casquibanos, egipto, egiptoalenses y así. Entonces, pues está padre el proyecto, nos estamos divirtiendo mucho. La obra que sonará el próximo 22 de octubre en el interior de la República, también contará con la participación de Maribel Guardia, Cecilia Galeano, Lacho Pitos, Lizardo, Gustavo Murguía, Gabriel Soto y Carlos Espejel. Gracias por ver el video.